Posterior a la entrega de este reconocimiento que se hizo a esta persona que está impulsando los biocombustibles a este destacado michoacano Rogelio Sosa López, se le entregó por parte del cabildo de Zitácuaro, la apreció al mérito cívico Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, se la entrega el gobernador pero la otorga el cabildo de Zitácuaro. Por su ambicioso proyecto Nopalimex Biogás y Electricidad Verde, es ahí a donde debemos de ir, no hacerse uno este ilusiones de seguir lucrando con los combustibles fósiles, ergo, petróleo y gasolina, eso ya no sirve, las energías limpias, es el futuro de la humanidad, lo otro es un retroceso. Este Silvano Aureo les explicó en entrevista que se creará, que ya está en marcha y funcionando la agencia estatal de energía, la está atendiendo, la está impulsando el astronauta, ahí se me fue la onda, el astronauta de origen michoacano, José Hernández, él está impulsando, bueno explica de qué se trata, que se está trabajando con radiación solar y además que se va a trabajar mucho en la cuestión del biocombustible, es ahí, insisto, a donde se deben dirigir todos los esfuerzos. Les platicé algún día de la creación de la agencia estatal de energía, esa la convertimos en un fideicomiso para las energías renovables o energías limpias, y hay varios proyectos, el que está, el que está, digamos, a flor de piel, es el de generación de energía a partir de la radiación solar, ese está muy, muy cercano con el patrio, pero en el decente, como va a haber mucha demanda de combustibles en la vía a Lázaro Cárdenas por la saturación de vehículos, este es una gran oportunidad para el desarrollo de los bioenergéticos, entonces ya se habían pensado en Guiramba a plantar, se había apuntado ahí alrededor de 500 hectáreas, que eso daría perfectamente bien para una planta de biodiesel o biogasolina, entonces estamos trabajando en ello, me va a ayudar a coordinar el proyecto el astronauta José Hernández, entonces ya hace, a fines de junio, firmé yo el decreto de la creación del fideicomiso. ¿Y cuánto se requiere? Porque son procesos de inversión privada, todos son inversión privada, de tal manera que sean, se nutran los proyectos del mismo retorno, porque es altamente rentable. Es un honor estar en esta escuela, que empezó sus actividades con muchas carencias, como nos lo narró la propia directora, pero que en 30 años o 30 años después, las cosas han ido mejorando y han ido cambiando, y la escuela se ha hecho merecedora a muchos de los reconocimientos y de su participación en distintos programas, que permite tener mejores condiciones para los alumnos. Muchas felicidades nuevamente por ese trabajo. Así, desde esta escuela, donde el esfuerzo de todos, de padres de familia, de maestras, de maestros, y el acompañamiento de las autoridades responsables de la educación, han hecho realidad el cambio, y hoy tienen una escuela que todos respetamos y de la cual nos sentimos orgullosos. Es importante también, como ya se refirió el señor secretario, que en el ciclo que hoy empieza, se implementa el nuevo modelo educativo, para que, con el compromiso y la responsabilidad que tenemos, hagamos de la educación el principal instrumento de transformación social. Esto, como si fuera disco rayado, lo repito cada vez que puedo, no hay otro mecanismo transformador distinto a la educación, para convertirnos en mejores seres humanos, para poder tener acceso a la justicia social, para poder construir una convivencia más sana y más armónica, para generar desarrollo, no hay otro que el camino de la educación.